Hoy vos te vas, Dios no quiera, ¿no? Sí. Como yo. Hoy somos tapa de paparazzi, de gente. Dentro de 10 años. Dentro de 10 años, no. Yo qué sé, es una tapita. No, si querés herido, sí, porque llenen la... No un páncreas, porque no es glamoroso. Un estén... Un infarto tampoco. ¿Un infarto? El infarto no. Hoy tiene infarto osofóbico, el gallego suero tuvo 11, el real tiene estén. Todos, todos, todos tenemos estén. ¿Vos no tenés ninguno? ¿Y ves que no estás a la moda? No. Internaron a Chiche Gelblum. El periodista sufrió un infarto. Gracias por venir. Buen otro día. Buen otro día. Buen otro día. Le hiciste un diagnóstico. Sí, Beto, Beto, ¿cómo lo ves a Daniel? ¿Cómo lo ves a Daniel? ¿Cómo lo ves a Daniel? A ver, a ver. No, este no se hace mal a sangre. Este tiene 80 de colesterol. Che, Beto, me quedé regulando. Yo sé que voy a cortar el clima un poco, pero me quedé regulando con lo que dijiste antes de Rodríguez. Que había dos cosas que podías contar y seis que no. ¿Cuáles son las dos que podés contar? A ver. A mí me pararon dos pibes, diciéndome, me quedaron cheques, pibes que ganan 4.000 mangos. Porque si vos me decís, bueno, es entre tipos que se dedican a la bolsa. Viste, me quedó esa imagen. Y yo la verdad que lo conté anoche, porque si no es de hipócrita, viste, porque además me pueden sacar el archivo. Yo me acuerdo haberle dicho a Rodríguez, al aire, en Bendita, Rodríguez, pasá por acá, si podés a liquidar lo que... La verdad, ahora me muero de pena y me muero de pena por más arena, que me parece querible. Pero la verdad, digo, eso para lo que se puede contar hoy, que son pavadas chiquitas. Después, otras cuestiones que el día después todavía ni lo enterraron. Ahora, por ahí era un tipazo, porque también te cuentan que era un tipo querible, un marido fabuloso, un padre... Ahí están los twitters de la nena Barbarita hablando maravilla. Eso no miente. Los chicos hablando maravilla de él. Así que era una faceta de este pibe. Era una faceta, por ahí, media complicadita. Soltando el tema de una manera abismal, casi te diría, en los ochentos vos dijiste que estaban de moda los tríos. Sí. O que los tríos estaban de moda en los ochentas, y vos salías con un amigo, o sea, compartían una chica, un noviazgo o algo. ¿Nos querés contar algo? ¿Y estaban de moda en los ochentas porque en los ochentas nos daban bola para hacer tríos o siguen... Nunca se fue esa moda, es como viste. No, posiblemente... No es un pantalón nevado. ¿Volvieron los ochentas? Porque para mí es una moda que no se fue, pero... Hay un swinguerismo de locos ahora, viste. Y en el ambiente... Pero es otra cosa. Nosotros, viste, pibes de veinte y pico, nos divertía mucho la cosa transgresora de sumar a uno o más. Nunca nueve, nunca siete. Pero el equipo de fútbol es... En lo posible siempre impar para que uno filme... ¿Nunca siete, nunca nueve? No, y siempre amigos. Nunca, viste... Che, conocimos un tipo ahí en Recoleta, se prendió... Podía ser un narcotraficante o un tipo que, viste, te... Si es narcotraficante, que sea amigo. No, no, no. Es que hay gente amiga, pero tranquilo, tranquilo con amor. ¿Cuál es el límite dentro de...? Salir a comer una pisita entre tres, ¿entendés? Algo liganito. Vos, Cicela y yo. Claro. No pidas fuga sé. Son cuatro. No, pero eso en alguna... Seríamos cuatro. ¿Cuál es el límite dentro de...? Cuando hablamos de trío, hablamos de un trío sexual. Obviamente estamos hablando de eso. No son los panchos. No son los panchos. A mí me gusta ser... Me gusta ser explícita. Está bien lo que pregunto. Por ahí hay gente en la casa que no sabe. ¿Qué será un trío sexual? Un trío sexual. Estamos hablando de un trío sexual o más, ¿no? De seis. Cinco. La experiencia desagradable que te queda Es que sí o sí Rosas muslos masculinos Eso te iba a preguntar ¿Cuál es el límite? Hay un espadeo en un momento O sea, no El espadeo es horrible Ahora Está Es Star Wars Está que le gusta ¡Ay no! ¡Epa! Mirá Betito Pará El putito permitido Pará, Cachito O sea, el límite es ese Porque está que toma un poco Claro Betito ¿Qué quiere? Yo digo acá muchas veces Que es más de reventado que de puto Porque me parece Que puto es una palabra enorme ¿Viste? Que me encasillaba ahí ¿Y reventado por qué? No, que a veces es la confusión, ¿no? ¿Vos has reconocido que has comido travestis? No, no, no No, no Tómalo Yo escuché una vez en radio Lo cual no lo jugo Está mal dateado No lo jugo Está mal dateado No lo jugo No Me pareció escucharte una vez en radio Un lunes Me ha ido a cargo Un lunes Aparte los culos son unisex Me ha ido a cargo Y entonces ¿Te animarías a un itacazo? No Hay una canción que se llama La Lanza Que habla de eso Dejaste de mí clavada a nadie Y me dejaste clavada en la mitad No No ¿Qué? No 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 Seamos itacazos Seamos itacazos Seamos itacazos Esto es horrible No No Hacelo con Daniel No Hacelo con Daniel Hacelo con Daniel Supongamos que Daniel No 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 Supongamos 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 ¿Cuánto? ¿Listo? Ahí en el árbol ¿No? Lo tiene el micrófono Aida en un momento se pone tensa de adelante Sí Y el cliente No 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 La itaca es así La itaca Escuchó la cosa Clarísimo Perdón Perdón Clarísimo Clarísimo Es de lo que habla la canción La Lanza La Lanza La canción de los babasóricos Es eso Pero vos que está diciendo Es la interpretación que hiciste vos Para mí es una canción de amor Es una canción de amor No se sabía Es la canción de la lanza Yo pensé que hablaba del faso Claro Es de la droga Y me dejaste cagado en la mitad No voy a quejarme No voy a chorar Vos sos un chancho, cabito Bueno Es verdad Es cierto Es cierto que de chico dijiste que te daba miedo ser gay ¿Te daría miedo ser gay? De chico ¿Por qué? De chico Sí, siete años, ocho años Viste cuando le tenés miedo a la muerte Que se mueran tus papás Y me daba miedo Me daba Pensaba No seré maricón ¿Y ahora? Che, ¿y ahora? Ahora no me da miedo Ahora me da orgullo En ese sentido La limpieza del colon ¿Tiene alguna implicancia Que se pueda tilar De ser sexual? No 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 Él reconoció públicamente Que se hace limpieza del colon Me convenció La verdad Me rompió la cabeza Tobio María Domínguez Fuimos a tomar un café Y dice Hermanito, querido ¿Cómo terminan hablando del culo? Porque yo le digo Estáis medio hinchados Querido, divino, divino Sete la limpieza Me habla y me dice que te Me ponen una canulita Y que te limpia todo Es bueno Y vas a un lugar que me manda Te relajás En Martín En Martín No, la verdad Te ponen así Te ponen una batita ¿Viste? Camisolín ¿Viste? ¿Viste? Una canulita Sí No es tampoco una cosa Oh, me morí Y te hacen dar vuelta Y empieza a salir Y ves en un monitor No, no, no Lo ves ¿Ves en un monitor? Y ves en un monitor La verdad parece Un lavarropa de amor Oh, pero digo Te da miedo Parece alguien Ves bicho Porque ves tus intestinos Pero con cosas pegoteadas La verdad que está bueno Igual a Hamilton Algo pasó Porque le hicieron dar vuelta No, lo hice una vez Lo hice una vez ¿Sirvió? No No, no La verdad que de escuela vengo No, hablando de Recién dijiste Cuando hablaba Gabito del espadeo ¿Qué tendrá Betito? Dice Que te decían en algún momento Que en alguna circunstancia La pregunta ¿Dónde vas Mauro? Me había metido en un terreno Muy íntimo Por eso le quiero ser cuidadoso ¿Qué? ¿Qué le ven las minas? ¿Qué hacésle a usted? ¿A mí? Yo qué sé ¿Qué le ven las minas? Bueno, pero éxito tiene ¿O ha tenido? ¿Sentís que reconocés Que tenés éxito con las mujeres o no? No, es la tele Cualquiera de ustedes Deben tener invitaciones a Facebook A tener sexo desempeñado ¿A Mauro? Dale, Gabito Me parece que salir en la tele ¿Hace así, Gabito? Me parece que si salís en la tele Y hablás por radio No paro de ilustrarlas No sabés No, dejáte de mentir Eso, Beto Por favor La tenés vos, éxito Tenés fama Las minas se mueren por vos No Mandan mensajes Me dicen Che, lo vas a ver a Beto Decirle que lo amo No, me hice a mí mismo Una fama de que funciono bien sexualmente Una fama falsa Una buena construcción Es un mito que construiste Soy aburridísimo En la cama Soy un bolet ¿Sí? Ah, sí En una época yo decía que las amordazaba Que las ataba así Y aparentemente hay un mercado para eso Pero no Bien ¿Y cómo estás con el tema del Viagra Oriental? Que sé que sos un difusor de ese Viagra Oriental La verdad Yo lo probé, quiero decir ¿Y? ¿Y? Bien De hecho hace mucho No estoy falto de estoca Así que sí Yo soy el líder Se lo voy a usar Claro Con la radio Pero No, ni el azul menos Pues esa me da miedo El azul con el tema de los No Una vez le pedí El azul es el Viagra El Sildenar Una vez le pedí un pedacito A un periodista amigo Le daba un pedacito Fáil 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 Denúncialo, listo Se lo habían dado como muestra gratis Así que lo puedo decir Que no es que lo usaba Jorge Jacobson, un amigo Pero se lo habían dado como muestra Le daba un pedacito, Jorgito Se me puso la cara así Y desde ese día me da como miedo No sé si te subirá la presión Me da miedo No sé cuando se me baje Qué haré Hablando de caras Y de estas situaciones Vos te has definido como un metrosexual ¿Yo? Sí, que te usás crema Que te cuidás No, que crema No Empieza el colon No, Guille No, si vengo apurado No paso ni por maquillaje Me tapo las ojeras No, no, no Sí, boludeo a veces con la ropa Me tuneo una pilcha Me tiño la zapatilla Pero no De metrosexuales Es becan Yo qué sé Viste Bueno, Coppola Coppola es metrosexual Y trabaja con vos Y lo asume Coppola es metrosexual Claro, pero Guille Tiene un kit Con crema para De esfoliante El desodorante para la cola Se hizo la tira de cola Eso es un metrosexual ¿Y vos cómo ves todo eso? ¿Cuál es el límite? Digamos, ¿no? Ya que hablábamos hace un rato El desodorante para la cola Y tanto, tanto para mí Coppola Tráiganlo Está así de salir del placar Yo un día Con... Choruta Es la noticia Bueno, tráiganlo Tráiganlo Mañana Este va a venir Porque ahora Tiene tiempo Un día Bueno, muchachos Le pongo la cámara ahí Le dije al bambino Hoy se lo hago decir Y le digo Guillote Mirá la cámara Este... Pegá una patada Pegásela La bisagra Salí que te estás asfixiando Sí La bisagra la hace Contá cuando fuiste pasivo No No Betito ¿Sabes lo que pasa? Y se quedó Claro Y se... Bueno Y contó una cosa de entrevero Claro Que no termina No Yo creo que Guille probó ¿Te gustó? Y que tiene a veces Algunas cosas bisexuales Pero más allá de la sexualidad O no Ahí te decían Pero tráiganlo Que ustedes se lo sacan Pero más allá de la sexualidad Coco le digo Vos trabajás con la imagen La imagen me imagino Que te debe importar Sin llegar a lo mejor A la definición de metrosexual De alguna manera Te cuidás O sea No sé si con la alimentación Con gimnasia Con algo Sí Yo qué sé En lugar de seis porciones de pizza Me como tres Me comería seis Y me como tres Porque ya no me puedo poner Los chalequitos No me entran Pero tampoco No, no, no Ahora Viste Me la hago con un champú Para que las canas No se te hagan amarillas Un colorcito Pero tampoco No, no No llega a ser colorcito Es un champú Que te aclara Algo de manzanilla ¿Me recomiendan un caoba Bambino? No, no, no No te toques las canas El pato filiol Era lindo en una época ¿El pato? En una época ¿Te acordás? Tenés razón Y el Beto Alonso El Beto Alonso En una época También estaba acarmelado Al varón no le agarra la tintura Loco Mirá que hasta en Hollywood Es un tema En Italia Vos ves los conductores Tienen una tintura De cinco mangos Que te dan vergüenza Berluconi Verluconi Verluconi Nicolás Case Bruce Willis Van a la alfombra roja La carvera Tienen 100 millones de dólares Y no consiguen un color creíble No, no ¿Cuánto? Es cierto ¿Cuánto tiempo estuviste casado? ¿Cuántos años estuviste casado? Veintis Cinco Veinticinco años ¿Cómo viviste la separación Después de veinticinco años Criar a los chicos juntos Una vida privada tuya Que la mantuviste En un sigilo Claramente Digamos Tu vida pública Alta exposición Porque sos una persona muy exitosa Pero tu vida privada Prácticamente No se conoce Ni tu casa Ni tus hijos Solamente el que aparece En el programa Sí, a veces Juanpi Que me ha invitado A un programa también Pero menos Por eso ¿Cómo viviste la separación? Lo que puedo decirte Es que en armonía En armonía En armonía Persiste una muy buena relación Y así estamos Eso es lo que puedo decirte Bien Sí, sí ¿Hablas con tu ex-mujer? ¿Tienes una buena relación? Sí, sí ¿Vas a tramitar el divorcio O vas a dejar las cosas más o menos? No sé No tengo idea Ni lo pensé Es espectacular con los chicos Viste, bárbaro Así que todo es muy armonioso ¿Tu chico vive con vos? El título que te puedo decir ¿Cómo? ¿Vive con vos tú? No, no, no Juanpi vive con la novia Y Franquito solo Cerca mío Muy cerca mío Beto, la semana pasada Ocurrieron dos hechos Que impactaron Para hablar un poquitito De otros temas Fue lo de Aide Padilla La confesión de Aide Padilla Y todo lo que Las apariciones de Silvestre Hablando de su despido De su corrimiento Del Canal América Me gustaría Conocer Yo lo contestaría Después del corte Vamos a hacer Que viene Con